Y aquí estamos María Danes y yo, que lo hemos pasado muy bien en los ensayos, porque realmente la Escuela de la Decredencia es una comedia, de principio a fin. Dura hora y media y tenemos música en directo, con una viola de gamba, que hay muy pocas personas en España que tomen la viola de gamba, que es Sofía Alegre y una soprano magnífica que se llama Rosa Miranda. Entonces, la historia empieza, son dos primas, una mayor y otra más joven. Sansón es la más joven, María, y yo soy la mayor, Susana. Entonces, a la casa de Sansón va a llegar una carta, inminentemente, pidiendo el ingreso de Sansón en un convento. Estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVII francés. Esta obra está basada en dos novelas, La Escuela de Doncellas y Enos Rayonamiento de Aretino. Y Paco Bencerra ha hecho una obra nueva, que no es clásica, que dice que es contemporánea, aunque se refiere al siglo XVII y de hecho llevamos un vestuario magnífico de Paco Delgado, que es de época. Y ante la llegada inminente de esta carta, pidiendo el ingreso de Sansón en un convento, su prima mayor dice, a esta chica hay que enseñarle unas cuantas cosas porque van a decidir por ella. ¿Cómo es la puesta en escena? ¿Estáis solas en el escenario? ¿Os acompaña alguien? Estamos en el escenario y a nuestro lado está La Viola de Gamba, Sofía Alegre y La Soprano, Rosa Miranda. ¿Y solas ante el peligro? Es una habitación. Es muy sencillo. Es la habitación de Sansón y es toda una simplicidad. Digamos que en ese sentido es teatro puro y duro de actores. Los cuatro elementos para ayudarte a lo que estás contando, pero todo al servicio de los actores y de la trama, porque es nada, la habitación, una bañera, cuatro cojines y poco más. En ese sentido es muy sencillo. Y para vosotras era muy duro estar ahí, que esté centrada en vosotras, tanto rato el espectáculo. Es un ejercicio buenísimo. Es un atletismo, como es el teatro. Es un atletismo. Es cuando todos hemos sido pequeños y hemos dicho, ¿me cuentas un cuento? Te lo cuento. ¿Me lo cuentas otra vez? ¿Me lo cuentas otra vez? ¿Me lo cuentas otra vez? Pues nosotras hacemos eso. Lo contamos y el sábado y el domingo lo vamos a contar dos veces. Sin cesar y sin cesar. Y el atletismo es contarlo sin cambiar el texto y darle verdad cada día. Y pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Esto ya está escrito por un señor, por dos señores, pero sobre todo por uno en el siglo XVII francés, que le llevaron a la hoguera, claro, imagínate. Ya estaba escrito esto hace unos cuantos siglos, pues... El eje, el eje. Vamos. Claro. Y alucino. Digo, madre mía, si todavía no nos levanta gente del teatro, en esa época era, vamos, un loco. Y habláis de la categoría humana de los que siguen encargados de nuestra educación. ¿Creéis que actualmente, hoy en día, no siguen marcando las pautas de lo que debemos ser y que debemos hacer de alguna manera? Aquí, en España, en el 2012. Este es otro tema a debatir. Este es un tema sabroso, sabroso. ¡Guau! Pues sí, sí, claro. De alguna manera, al final, vives en una sociedad, en un país, en una ciudad, y quieras o no, te condiciona todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Y, evidentemente, en el 2012 y en el 2015, si el mundo, como dices tú, para todo es seguir dando vueltas, pues sí, o sea, se avanzarán unas cosas, se volverá para atrás, y será siempre esto una... pero bueno. Pero, sinceramente, la pena es que haya recortes en educación. ¿Si querías hablar de eso? Sí. ¿Sí? Iba por ahí un poco el hecho de decir... Eso es una pena. Eso es una pena. Y ya está. Sí, y sobre todo a nivel social también, que se sigan cuestionando tantas cosas, ¿no? Acerca de la mujer, de lo que debe hacer, de no, de embarazarse, de no embarazarse, de no sé qué. Hay siempre como cantinelas ya más antiguas que qué, y todavía vuelven y se siguen tal, y... Pues sí, así es el mundo en que vivimos, ¿no? ¿Cómo fue el momento en que os propusieron hacer este papel? Y como en seguida dijisteis que sí, os lo pensasteis mucho, o...? Yo, pues me gustó mucho el tema, un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sobre la sexualidad femenina y yo como mujer, y hacerle este homenaje a las mujeres, ¿no? Desde este punto de vista tan lúdico, tan elegante y tan... Bueno, desde el humor, que es la escuela de la desobediencia, ¿no? Y sin aún tener todavía el texto completo, me atrajo la idea. Luego es verdad que, por supuesto, te fue convenciendo el texto que al final es la partitura que tú vas a interpretar y tu personaje, ¿no?, que es el empuje definitivo, porque al final el teatro es un texto y el éxito que estamos teniendo responde, por supuesto, a la interpretación de las actrices y de todo el conjunto, pero de una partitura que está escrita, pues maravillosamente, como es la escuela de la desobediencia, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que te implican al personaje, qué es lo que vas a contar, si estás de acuerdo, porque pienso además que, que esto lo hemos hablado muchas veces, que como mujer también hay un compromiso en esta función, ¿no? De alguna manera, tanto Cristina como yo teníamos que estar de acuerdo y comprometidas con lo que se estaba diciendo, ¿no? Y nosotras hemos sido las primeras, ahora creo que se va a hacer en Grecia también esta función, pero de alguna manera pienso que las actrices que lo interpreten, pues en el fondo tienen que estar muy de acuerdo con lo que se está contando en esta función, ¿no? O por lo menos ese ha sido nuestro arranque. Yo recibí 29 páginas de texto, o sea, un texto no entero, y dije, ay, va, ¿qué es esto? No sé qué hacer. Y luego ya me comprometí y se fue haciendo la función. Hay una cosa muy bonita que ocurrió, que es que teníamos reuniones con el director y con el autor. Ah, sí. Entonces, es verdad que es una obra en la que aparecen actrices que representan a mujeres, que hablan de temas que son muy suyos, pero está escrita por un hombre y está dirigida por un hombre y está producida por un hombre. Entonces ellos nos dejaron... Espacio, ¿no? Sí, para opinar sobre qué nos parecía lo que habían escrito. Entonces María de repente dice, oye, pero esto... O si no era eso, la sexualidad femenina, ¿no? O si no realmente empezaba por ahí. Y entonces había cosas que se echaban de menos, que dicen, no, mira, nosotras sentimos más, en más sitios. Se empezó a reflexionar un poco sobre el deseo y la excitación y tal, cómo lo vive cada uno. Entonces se llegó a la conclusión de que a lo mejor había que reescribir un poco. Y nos pidieron la opinión y fueron muy generosos en ese sentido porque reescribieron a partir de esas conversaciones. Mucho. Con lo cual, ahí hay mucha compenetración entre hombre y mujer, ¿no? Eso es muy bonito. También en la creación. También se ve mucha complicidad, ¿no? Entre María Danesi y Cristina Marcos, ¿no? Entre las dos actrices, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Que haya complicidad entre vosotras. Sí, claro, en el escenario es fundamental. Sí, sí. Porque además, bueno, como hablábamos, es un momento muy arriesgado, ¿no? No solo estás interpretando a un personaje, sino que es un espectáculo vivo y te pueden pasar infinidad de cosas encima de un escenario, ¿no? Y está bien saber que, bueno, que aquí estoy, ¿no? Que si te pasa algo... Que estamos pendientes. Sí. Sí.